Y dice... Ni la costilla, ni la octava maravilla. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado. Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partí a esa cara. Estoy hasta la coronilla. Que si vengo, que no doy, que no doy, que no doy, que no doy. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Te dije no más y te cagaste de risa. Te dije no más y te cagaste de risa. Te dije no más y te cagaste de risa. Te dije no más y te cagaste de risa.